Siempre he escuchado que un sistema Linux, si no tiene System D, carga más rápido o es mucho más rápido que un sistema con System D. Tengo mi computador Pentium 4, que es un Hewlett Packard del año 2005 o 2004, de referencia ZB5000. Y antes de que se me dañe a este computador, entonces le voy a instalar Linux Debian 11.6, que sería Linux Debian Bullseye. Y también le voy a instalar Debian Linux, la versión 4.0, de nombre Quimera. Debian 4.0 está basado en Linux Debian 11.6. Así que voy a tener el mismo sistema, los dos van a quedar con el escritorio XFCE. Y voy a comparar el desempeño de mi Pentium 4 con Linux Debian 11.6, que va a tener System D, y de Linux Debian 4.0, que no va a tener System D. En este momento está arrancando el Live de Linux Debian, de Linux Debian 4.0 Quimera. Este portátil es tan antiguo que creo que no funciona arrancándolo desde la USB, así que tuve que quemar dos discos, dos DVDs, con una unidad de DVD externa. Y lo hice con bracero. Se puede utilizar K3B o bracero. Ok, aquí está arrancando entonces el escritorio XFCE en DevOne Linux. No tenemos NeoFetch. Antes de empezar con la instalación de DevOne Linux, que lo voy a instalar en SDA2, en la partición SDA2 de este disco duro. Vamos a ver si tengo Synaptic. No, Synaptic no, esto... G-Parted. Este computador tiene un disco duro de 60 gigas, o exactamente 55.89 gigas. Tiene cuatro particiones. La partición SDA1, en esta partición tengo una personalización de Linux Debian, a la que le tengo OpenBox, i3, ibspwm. Y esta no la quiero borrar. La partición SDA3, tiene BunsenLabs. Esta la instalé, pero no la he configurado nada. Y la partición denominada SDA4, tiene una instalación de MX Linux. Así que, y obviamente aquí tengo la partición SDA2, como la partición SWAP, de casi 2 gigas. El orden 1, 3, 4 y 5, están así porque primero creé una partición SDA1 y SDA2, que tenía SDA1, ocupaba todo el tamaño de la 1, 3 y 4, y ahí tenía Linux Debian. Y después, reduje la partición SDA1 y creé estas dos particiones. Por eso tienen esa numeración, 1, 3, 4 y 2. Así que voy a instalar Debian Linux en la partición SDA3, que está marcada como la SDA3. Antes de empezar la instalación, creería que yo puedo instalar Simple Screen Recorder para tratar de grabar la instalación. Para eso daría sudo apt-update. Si doy sudo apt-update, se van a actualizar los repositorios. Y luego puedo dar, no necesito actualizarlo, sino vamos a buscar apt-search-simple-screen. Ok, si está Simple Screen Recorder, entonces lo instalo con sudo apt-install simple-screen-recorder. Aún estoy en la versión live de Debian Linux. Lo que quiero hacer es instalar Simple Screen Recorder, correr Simple Screen Recorder, para grabar el proceso de instalación. Obviamente, antes de reiniciar el equipo, tengo que guardar esta grabación en una USB, o de lo contrario, se perdería. Así que si en la edición no veo o no está esta grabación o esta imagen con mejor calidad, es porque se me olvidó grabarla, copiarla en la USB. Ok, instalado Simple Screen Recorder. Voy a buscarlo. Y voy a grabar a solamente 10 tramas, 10 tramas por segundo. Doy un Start Preview. Perfecto, ahí se está grabando. No tengo audio, pero solo necesito el video. Y aquí le damos Start Recording. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a instalar Debian Linux. Doble clic en Install Debian. Esta utilidad va a instalar. Continuamos. Perfecto. Continuar, me imagino. Continuar. Crear Boot, usar. Ok, aquí está marcado. Utilizar una partición swap existente. Perfecto. Creo que con esas opciones que hay por defecto, podemos seguir. Damos OK. 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 Aquí ha detectado entonces las particiones SDA1, SDA2, SDA3 y SDA4. Vamos a instalar D1 en la SDA3. Esta opción sería si quiero correr Gparted para modificar las particiones, pero ya mis particiones están bien. Aquí doy Skip. Esta información la puedo cerrar. Doy Close acá. El group lo vamos a instalar en el MBR. Y vamos a instalar el bootloader en el SDA. Ok. Aquí me dice en qué partición quiero instalar el sistema raíz. La raíz, entonces decíamos que era en el SDA3. La 1 tengo Debian, en la 2 tengo la swap, en la 3 tengo, en la 3 tengo, en la 3 que tengo, Bunsen Labs, voy a borrar la 3. El sistema de archivos va a ser EXT4. Ok. Aquí dice que seleccione la partición de la swap. Ya detectó que tenemos la SDA2, así que la marcamos y OK. Aquí está el resumen de la instalación. Entonces vamos a instalar el cargador de arranque en el SDA, en el disco SDA. Vamos a formatear el disco, o la, vamos a formatear la partición SDA3 con formato EXT4. Y ahí vamos a instalar la raíz. Aquí dice, nos advierte que el home no se va a separar. El home no va a utilizar una partición separada, eso está bien. Y creería que procedemos con la instalación. Entonces estoy instalando Debian Linux, la versión 4.0 de nombre Quimera. Continuamos aquí, me va a decir dónde estamos. Estaríamos en América. Buscamos Bogotá. Y no está en orden. Aquí está Bogotá. Bogotá. Vamos a buscar EDS, me imagino, Español. EDS de Español. COD Colombia, UTF-8. Espacio para aceptarlo o para marcarlo. Tab y OK. Un tab para ir al OK. Y Enter. Así de complicada es la instalación. OK. Por defecto, entonces sería ESCOEUTF-8. Y damos OK. Español de Colombia, UTF-8. Y damos OK. Aún falta agregar el usuario y la contraseña. Pero me imagino que ya está haciendo la instalación. Entonces estamos instalando Debian Linux, la versión 4.0 de nombre clave Quimera, que está basada en Debian Bulls Eye. Y tenemos el entorno de escritorio XF-8. Lo estamos instalando en un computador Pentium 4 del año 2004 o 2005. De marca Hewlett-Packard, referencia ZB5000, que tiene un disco duro de 60 GB. Un disco antiguo. Creo que ni siquiera había salido SATA. Este debe ser un disco IDE. Y tenemos un giga de memoria RAM. Debe ser DDR1. No creo que sea DDR2. No creo que sea DDR2. No creo que sea distancia XF-12. Pues entonces hay ni siquiera que sea mad Es decir, esta es un disco. No creo que sea Madrigal. Gracias.